Fue la verdad que muy lindo, estoy feliz por haber debutado, es algo que uno siempre sueña cuando arranca a jugar acá en el SIC y bueno, vale la pena después de todo el esfuerzo que hice para llegar acá, jugar un partido como hoy, que fue cerrado, con presión que San Martín jugó bien y que casi se nos va, pero bueno, supimos mantener la diferencia de puntos y ganar el partido ¿Cómo se vio la semana previa y el momento en que te enteraste que ibas a jugar? Y fue todo muy inesperado porque el martes yo no había entrenado en primera, había entrenado en Inter y bueno, yo pensaba que el jueves generalmente se mantienen los equipos y cuando dieron la lista de la primera y escuché mi nombre, no lo podía creer, estaba muy contento y bueno, ahí entrené muy bien, concentrado el jueves y preparando la cabeza para hoy En términos de lo que fue el partido, habían sacado un aventaje y después San Martín se les volvió a acercar ¿Qué crees que pasó en ese momento? Sí, nosotros habíamos estudiado bien a San Martín, sabíamos lo que iba a hacer Tenía un juego muy desordenado y espontáneo que arrancaban con los tres del fondo Por un momento nos tuvimos a controlar, por otros no Fue un error más que nada defensivo en el 1-1, perdimos mucho y se nos iban metiendo Pero bueno, cuando tuvimos la pelota pudimos convertir y así mantener una diferencia mayor Pero igualmente el partido fue difícil y cerrado Venían de una racha de derrotas, después ganaron el Clásico, volvieron a ganar hoy ¿Qué crees que tienen que seguir repitiendo para extender esa racha ahora de victorias y pelear bien arriba? Seguir mejorando, entrenando bien, ganando el 1-1 en los partidos, que eso es clave La batalla individual por puesto y obviamente siempre mejorando un poquito más las destrezas individuales Para poder ganar al rival Bueno, felicitaciones y gracias por la nota Muchas gracias